ok esta canción es un clásico que tengo años que no toco pero lo vamos a improvisar ahorita y vamos a darle Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás no es inescribible y nunca sorti las rampas del amor Nada más lisa, nada más lisa Yo limpiaré las cenizas de rosas Intento evitar un rostro secreto Y es que el amor de música ligera Nada más lisa, nada más lisa ¡Suscríbete al canal! No queda más Música ligera Nada nos libra Nada más que va Nada más Nada más que va Nada más que va Nada más que va Nada más que va Música